1, 2, 3 Hola, hola de conmigo Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Becolaba Y hoy nos vamos a la comuna de Santiago, centro, donde vamos a decorar un departamento Es un living comedor, así que acompáñenos porque queremos que veas el antes Hoy día nos vamos al centro y el departamento que te quiero mostrar es bien pequeñito En realidad no es tan pequeñito, no es tan pequeño para el estándar del centro Sí, es un poquito más grande, es de una cierta constructora que yo sé que construye más Escucha, el camarón se está muriendo ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se puede trabajar así? No, y lo peor es que pide silencio No, no Este departamento es en el centro y a pesar de ser en el centro no es tan pequeño como otros que hemos visto en el centro De hecho tiene un tamaño más grande, es grandecito, de hecho es una constructora que siempre hace cosas como en el centro grandecito Así que bueno, el espacio es lo que tú crees Es un living comedor, dijo la Luli Sí, es un living comedor La cliente es fanática Trató de hacer algo pero no le ha resultado tanto Sí, pero hay cosas que están bien, yo creo que por ejemplo este ficulirata precioso que tiene, está súper grande Es como el que tenés tú en tu casa Sí, en este proyecto igual siento que la mesa de centro es un poquito pequeña Se ve demasiado pequeña, pero podría funcionar Ahora, ella quiere mantener la mesa de centro y el comedor Ah ya Y ahí que tenemos un tema Ahora, yo creo que por ejemplo, mira, los cuadros están puestos como para que te dé tortícoli porque están muy arriba Imagínate a alguien bajito así como mirando Mira así Pasa, pasa Sí, demasiado alto Y su sofá la verdad es que es como demasiado más acústico, como muy grandoteado para este espacio que no es tan amplio Sí, me pasa siempre que son los brazos, los brazos son como Muy gordos Sí, como que le quitan espacio Imagínate este brazo a la mitad, por ambos lados tenía un puesto más Claro, no, de todas maneras Ahora me chapequé yo con saliva La verdad amigo, pasas en los 40 De aquí, te juro, te digo amiga, no a este tipo de muebles Os juro que está aquí al lado Esa biblioteca negra Pero, ojo que nosotros siempre ponemos bibliotecas, pero está el tema de que es muy negra Está bien ocupar los colores oscuros, solo que creo que este mueble en particular no funciona bien con el resto de la decoración Te voy a mostrar la parte del comedor que no se nota tan bien acá Aquí veo que la lámpara está muy arriba Muy arriba y esto es un error súper común Porque la gente dice, no, es que me voy a pegar No, uno no se va a subir arriba de la mesa Bueno, a puras personas O sea, yo no sé Sí, de hecho, a veces a gente pregunta como ¿Puedo poner una lámpara de colgantes si mi techo es bajo? La verdad es que sí, arriba del comedor no hay ningún problema Tiene que quedar entre 70 a 800 centímetros desde la mesa hasta donde empieza la lámpara Así que en la mayoría de las casas esa regla se puede aplicar Sí, y ahora también podría ser, no sé, con un dormitorio Donde quedan justo los pies de la cama Igual hay técnica que nosotros lo hemos usado Así que si quieren sumen nuestro Instagram ahí Nos fila y aparece todo Bueno, y la mesa que la cliente lo quiera mantener Me gusta esto de que tenga la manqueta Tiene un buen tamaño Me parece súper bien apropiado para el espacio Creo que funciona Igual está complicado este proyecto Porque ella es como más tradicional Es algo que igual nosotros no hemos experimentado tanto Lo hemos hecho un par de veces Lo que sí, mira, es que yo vi en la imagen de la referencia que envió Que eligió como colores bien jugados Como quería color oscuro, más elegante Te dijimos, podríamos hacer algo así, bien elegante Como uno Como uno, uno se lo merece Sí En nuestro proyecto va a quedar como Le damos el diseño Como no Aquí nos vamos a jugar con una aplicación de molduras Vamos a ver este color meringo oscuro La cliente a veces La cliente en principio estaba dudando de un color oscuro Pero al final dijo Ya, yo confío Ustedes Hagan lo que ustedes creen que queda mejor Y le producimos esto Y le encantó Uno del problema que ella nos comentó sobre este color oscuro Es que sentía que se iba a achicar el espacio Yo creo que aquí vamos a demostrar que el espacio En verdad no se achica A pesar de que hay una sensación de que obviamente Como que uno se aguarda más Pero aquí lo vamos a tratar de Componer un poco más con los colores que estamos utilizando en los muebles Mucho más claro Y otra cosa que debo reconocer Me encanta Es el papel mural que va dentro de las molduras Que queda tan lindo Y este papel que es como más antiguo Sí Me encanta este diseño Bueno, todo muy oscuro Y estamos agregando un sofá Pero un sofá un poco más pequeño Cosa de que pueda quedar un buen espacio de circulación Y agregamos además poltronas para que tenga más asiento Y así puedas sentar y armar un área de conversaciones Bueno, acá eliminamos la biblioteca Pero para poder mantener las cosas O sea, el almacenamiento Vamos a poner un buffet La clienta lo necesita Así que lo vamos a dejar Pero el televisor lo vamos a colgar Entonces va a quedar como enmarcado en estas molduras Y el televisor al centro Y alrededor unos cuadritos también Como para poder dar esta como visión De marco Cuadro Me encanta porque Es una buena manera de integrar el televisor Además con el color oscuro Hace que el televisor apagado Pasa un segundo plano Y lo que destaca son los cuadros Por contraste Y nos dimos cuenta De que las mesas de centro Quedaban perfectas Con esta nueva distribución Generalmente se habían muy pequeñas Pero ahora como agregamos estas dos poltronas Funcionan así pero Claro Clarita Y algo que también Muchas veces la gente se pregunta es ¿Qué hacer con los cables? Porque quedan los cables colgantes Se ven tan feos Y nosotros hemos dicho Que las canaletas son muy amiganos Así que la mejor opción Es hacer una canalización Por dentro de la empresa Aquí se nota al fondo El comedor Que se va a mantener Y ahora creo que funciona mucho mejor Con el espacio Obviamente también Como esta parte es más oscura Lo que vamos a hacer Es levantar un poco La iluminación Pero con un espejo Siempre usamos esta técnica Pero es porque Necesitamos más brillo Necesitamos reflexión Necesitamos que Entra la luz al espacio Es la clave Para que igual se vea luminoso A pesar de ocupar un color oscuro Y como la clienta Tampoco quiere reemplazar La lámpara colgante Nos dijo que ella tenía El cierrito Para poder bajarla un poco más Ah, perfecto Así que por eso es Casi la misma Que la maqueta Porque La maqueta siempre Es la referencia Pero ya Demasiado parece Así que eso es el proyecto Me encanta Vamos Y ustedes quieren ver Cómo queda finalmente Este proyecto Pero antes Deben darnos un like Acá abajito Un me gusta No les cuesta nada Es rapidito Es solo apretar el botoncito Solo me gusta Ahí abajo Ahí abajo We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Qué les pareció el resultado? Queremos saber sus comentarios Ya pudieron ver Que la maqueta Que la maqueta quedó Muy emocionada Al borde de las lágrimas Al borde Se contuvo Después nos dijo Pero nosotros Demasiado contentos Con este proyecto Que además Es totalmente distinto O casi distinto A lo que hacemos Así que Queremos saber sus comentarios Dejándolo acá abajito Y nos vemos En una siguiente oportunidad Chao, chao ¿Te gustó este proyecto? Yo sé que sí Y por eso Te vas a suscribir Acá abajito Y además También le vas a dar A la campanita Para que te avise Cada vez que subimos Algún video nuevo Y por otro lado También te voy a dejar Un par de videitos Por acá Porque yo sé Que te van a encantar